La masa lo tengo todo, se lo sudo. ¿Qué más quieren de ustedes? Acá leen el labio. ¿Qué es esto? Dejan y aprendan seguro. ¿Quién me dolo? ¿No me ha sonado? ¿No me ha sonado? Uy, machita. Ya va. Yo creo que aguanto. Estaba practicando. O sea, había una fotografía y ¿qué? Dios mío. Soy un nazi. Soy un nazi. Marica, mándame ese clip ahí a privado. Ay, Dios, no puede ser. Uy, pero...